Estas son las imágenes del trágico accidente de tránsito que se registró la tarde del viernes en la carretera La Pasoruro, altura de la comunidad de Mantecani. Actualmente 10 personas heridas reciben atención médica en el Hospital Corazón de Jesús. Dos de sexo femenino se encuentran en terapia intensiva según el informe médico. Aproximadamente a las 9 de la noche fueron trasladados 10 pacientes por un accidente de tránsito suscitado a nivel de Vizcachani, de los cuales son 8 adultos y bueno dos niños. Tenemos dos pacientes en terapia intensiva, dos mujeres, una que está con múltiples fracturas costales y una fractura de fémur. La otra paciente también es una paciente que tiene múltiples fracturas en el rostro. Es una fractura panfacial, se llama, todos los huevos están rotos y también tiene fracturas costales. Lastimosamente ellas tienen que ingresar primero a una cirugía de tórax para estabilizar las fracturas costales y posteriormente ser sometida a una a la fractura de fémur y la otra a la fractura panfacial. Tengo otros pacientes en terapia intermedia, una paciente que está con múltiples fracturas costales que también estamos en espera de la autorización de familiares, más que todo ya para hacer intervenidas quirúrgicamente. Tengo una paciente también que está internada con sus dos hijitos, los dos hijitos están sanitos. Un niño tenía una laceración a nivel de la cara que ya fue operado el día de ayer por cirugía maxilofacial. De acuerdo al informe policial, el accidente se produjo debido al exceso de velocidad, donde el vehículo de transporte público terminó impactado con la parte trasera del motorizado de alto tonelaje. Y los familiares de los heridos en el accidente de Vizcachán y piden apoyo económico para pagar los gastos hospitalarios. Los familiares de los heridos del trágico accidente en la carretera La Pasoruro necesitan ayuda económica y piden que el conductor del vehículo de alto tonelaje se haga responsable de los gastos médicos, ya que él habría ocasionado el accidente. Magali Cruz Mamani, de 18 años, es una de las víctimas que se encuentra en terapia intensiva. Ella viajaba junto a su madre, quien lamentablemente falleció. Su hermana María Miriam Cruz pide ayuda económica. Y mi hermanita tenía que retornar hacia Oruro porque el sábado se incorpora. Ella está en la premilitar de Oruro y al regresar lamentablemente ha pasado el accidente. En el accidente mi mamá ha perdido la vida. Ya ha sobrepasado el gasto que tenía el SOAT, ya no cubre el SOAT. Nos están pidiendo ahora mismo un monto de 140 mil para hacer una operación continua. Mi hermanita está mal de la tórax. Está luchando por su vida, pero nosotros no podemos ayudarle económicamente porque ya ha sobrepasado. Nos hemos prestado dinero, no tenemos más. Por favor, les ayudo. Les pido una ayuda económica a todos los que nos están viendo. Mi número es 67246628. Soy su hermana de Magali. Otra de las víctimas en terapia intensiva es Patti Guadalupe Mamani, de 53 años. Ella también es de bajos recursos. Vino de Patacamaya a la feria anual de VH a vender pito. Estaba de retorno y lamentablemente sufrió el accidente. Su familia también pide ayuda económica. La movilidad, la volqueta es chuta. No tiene seguro. Y el joven que estaba manejando no tiene licencia. El Ministerio Público Directo le va a imputar con lo que es la pena. Pero nosotros exigimos al conductor de la volqueta que se toque mano al pecho y que nos ayude económicamente porque el monto excede. Nos han cotizado toda la curación, 150 mil bolivianos y nosotros no podemos cubrir con ese monto.